¿Qué quieres que eres tú para hablar de la marginación? ¿Te atreves a escribir profanando el nombre de Dios? ¿Te has aprendido a educar y te gustas cumplir la traición? ¿Te has vendido su Dios caído? ¿Nadie da un duro por ti? ¿Qué te atreves por todo y seguir que tu nombre figura en cadena? ¿Cómo nos vienes a criticar acusándonos de ser los impostores de error? ¿Qué te atreves por todo y seguir que tu nombre sea? ¿Qué te atreves por todo y seguir que tu nombre sea? ¿Subió y haidó? ¿Te has vendido? ¿Nadie darás? ¿Ni un duro por ti? ¡Gracias! 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 ¿Quién es que eres tú? Para hablar de la marginación ¿Qué aprendes a escribir? Propanando el nombre de rock ¿Qué tal es tu por conseguir? Que tu nombre figúrencate Como nos vienes a criticar Acusándonos de hacer Los impostores de rock Supió, traidor Supió, traidor Te has vendido El impostor El impostor Has sido tú Supió, traidor Te has vendido Nadie lo hará El impostor El impostor Supió, traidor Te has vendido El impostor Supió, traidor El impostor Has sido tú Impresor No 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 Gracias por ver el video.